Estudiantes no mostró su mejor versión en Ecuador, pero a diferencia de los partidos recientes, esta vez perdió. Todavía queda la vuelta en uno y además se consideró una posibilidad que no muchos tenían en cuenta. ¿Puede pedir los puntos? A la hora de hablar de lo que fue el partido, el mismo arrancó con una apuesta fuerte de Eduardo Domínguez en Guayaquil, donde lo guardó Aguido Carrillo para ser el 9 titular y además le puso a Mauro Méndez para que trate de asistirlo. En el medio eligió a Santiago Acacíbar y a Jorge Rodríguez para batallar. No salió como se esperaba. La historia sigue abierta. Dentro de una semana habrá revancha en el Estadio de Uno y ante la gente del Pincha, que deberá mejorar y mucho para tratar de dar vuelta a la serie. Pero, no bien finalizó el partido, se dio una particular situación que tiene que ver con el reglamento. Sucede que tanto Lucas Sosa, que fue titular, como Damián Díaz, que ingresó en la segunda parte, habían llegado a la tercera tarjeta amarilla en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño y no deberían haber jugado. O eso se creía. La dirigencia de estudiantes se comunicó en la previa del partido con las autoridades de Conmebol para consultar sobre este tema y recibieron como respuesta que los jugadores podían participar del encuentro. La explicación oficial señala que solo deberían cumplir sanciones los expulsados y los informados, pero no así los que llegaron al límite de amarillas, quienes quedan exceptuados ya que las únicas sanciones que no se arrastran de una copa a otra son las que derivan de amonestaciones. Por el contrario, el reglamento de la competencia dice que quienes pasen de la Copa Libertadores a la Copa Sudamericana y tengan sanciones pendientes de cumplimiento como consecuencia de expulsiones o cualquier tipo de sanción de los órganos judiciales, deberían cumplirlas. Esta explicación se da en el apartado de amonestaciones, artículo 3.8.2, sin explicitar de ningún modo que justamente las sanciones por amonestaciones son la excepción a la regla. Además, que en ese artículo no se cita directa ni indirectamente lo que dice el Código Disciplinario, como así hacen, por ejemplo, otros reglamentos como el de FIFA o el de AFA cuando se apoyan en alguna reglamentación superior. Suscribite a este canal, como siempre te pido que nos ayude mucho, dale me gusta al video, deja tu comentario en la descripción sobre lo que te pareció el rendimiento de estudiantes, no solamente pensando en este partido, sino en la revancha dentro de una semana y esta posibilidad que se abrió en un momento de pedir los puntos. Si hubiese estado permitido, ¿te hubiese gustado que estudiantes los pidas? La seguimos la próxima.